sean todos bienvenidos a esta noche de entrenamiento Moni Beleño doctor Alfonso Beleño y Diana Beleño nos acompañan esta noche para enseñarnos muchísimas cosas acerca de nuestra salud y de cómo cuidarnos en especial en este momento que todos juntos estamos pasando ahora a nivel global así que doctor Beleño señoritas bienvenidas muchas gracias Felipe bueno muchas gracias y muy buenas noches a todos qué rico estar aquí conectados 150 personas hasta el momento bienvenidos a todos por favor avísenle a todas las personas familiares amigos que ya estamos a punto de iniciar esta este espacio tan enriquecedor en este momento en el que todos los países estamos unidos bajo unas mismas circunstancias entonces inviten por favor a todos 171 personas ya unidas en este live bienvenidos todos bienvenidos todos bueno les voy contando un poquito la mecánica que vamos a tener esta noche me presento mi nombre es Mónica y bueno para los que no me conocen yo de formación estudié ingeniería industrial trabajo desde hace muchos años en una empresa de consultoría y desde hace cinco años y media y medio hago parte de este proyecto de este gran proyecto con toda nuestra familia y bueno en este momento en el que nos encontramos en todos los países en el que nos encontramos en todos los países en el que nos nos encontramos en una crisis económica de salud en donde muchas personas pues nos podemos llenar de temores donde buscamos información y nos llegan de muchísimas fuentes muchas personas se han acercado a mí a preguntarme Moni y tu papá que es médico y muchos lo conocen el doctor Alfonso Beleño ya lo voy a presentar y tu hermanita que también en Bogotá muchas personas lo conocen que también es médico que dicen ellos y buscan y muchas personas se han han acercado a nosotros obviamente buscando unas fuentes más directas y de pronto más confiables para nosotros mismos de información de qué sí es real de qué no es real de qué sí debemos hacer de qué sí está pasando de si realmente es tan difícil la situación o va a estar tan difícil o no entonces de ahí nace este espacio este espacio genuino de querer ayudar de querer llegar a muchas más personas de querer solucionar muchas más dudas entonces sean súper bienvenidos la idea es que podamos de verdad llenarnos de información valiosa para ayudar es un momento en el que muchas personas necesitan de nuestra ayuda más que cuidarnos nosotros mismos tenemos que es fundamental es ver también cómo podemos aportar y cómo podemos construir como líderes en toda esta situación entonces bueno siendo las seis y treinta y cuatro tenemos doscientas veinte personas ya unidas de todos los países muchas personas saludando bueno muchos saludos a todos por favor escriban los países las ciudades para saber un poco y ubicarnos un poco a ver desde dónde se están conectando las personas para conectarnos en esas realidades que cada país está viviendo en este momento desde medellín tenemos personas desde bogotá por supuesto méxico costa rica qué chévere lima perú popayán guatemala medellín presentes y paquira barranquilla excelente bienvenidos a todos bueno entonces les quiero presentar a las dos personas que vamos a tener contándonos desde su parte experta como médicos su perspectiva de lo que está pasando y la realidad de lo que está pasando al final si nos rinde el tiempo vamos a tener unos cinco minuticos de preguntas para que alisten y anoten esas preguntas que de pronto no son resueltas durante la sesión y que podamos preguntarle al doctor veleño y a la doctora veleño al final entonces bueno les quiero presentar alfonso veleño mi padre también orgullosamente él es médico anestesiólogo se graduó de la universidad nacional una de las universidades más importantes públicas de acá de todo nuestro país de colombia y desde hace muchos años trabaja con la policlínica ecopetrol ecopetrol es una empresa la más importante tal vez colombiana en el sector petrolero en el alga al gas y trabaja desde hace muchos años ahí es un médico que hace seis años como la mayoría de médicos que conocemos era completamente escéptico a temas alternativos a temas naturales pero por su propia salud por su propia experiencia decide abrir la puerta a unos productos de la medicina ayurveda avalados por el médico más reconocido a nivel mundial el doctor dipak chopra y su salud a partir de ese momento cambia drásticamente drásticamente es un hombre un abanderado hoy en día en colombia y en muchos países de la medicina ayurveda algo que yo recuerdo que él me dijo hace cinco años tal vez cuando empezamos a ver sus cambios se empezó a rejuvenecer hace cinco años parecía de 70 ahora parece 40 literal se ha rejuvenecido ha cambiado hábitos y algo que yo recuerdo que él dijo fue hija si uno conoce a cristo como lo niega como niegas todas estas ventajas que tenemos a partir de unos productos completamente naturales y con una ciencia milenaria detrás y con un aval y respaldo como el del doctor dipak chopra entonces además de todos sus hábitos pues se ha investigado como buen médico todos todas estas tendencias y hoy en día también nos va a compartir mucho de eso esa desde esa perspectiva como podemos nosotros también contribuir con toda esta situación con nuestro cuerpo y con el de nuestra familia y adicionalmente vamos a tener la compañía de diana veleño ella es médico también egresada de la universidad del rosario otra prestigiosa universidad de bogotá en colombia y actualmente se está formando como médico funcional es una medicina espectacular de la que apenas estamos conociendo pero que está muy valorizada hoy en día por todo el conocimiento viene también de todas estas raíces ayurveda ella está estudiando en este momento con el instituto chris crecer de eeuu entonces también tenemos toda su perspectiva para 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 ver su óptica de toda esta situación y sus recomendaciones también a partir de allí entonces bueno siendo las 6 y 38 303 personas conectadas en este web binario bienvenidos a todos y vamos entonces a arrancar las preguntas les repito vayan las anotando para el final tener un espacio muy corto de preguntas entonces doctor alfonso veleño y diana veleño bienvenidos bueno gracias 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 por esa edificación gracias a todos cada uno de las personas que han estado hoy conectadas que felicidad lo me alegra muchísimo tener aquí a tantos amigos que están escribiéndonos desde muchas partes a Ana Isabel la Eliana tantas personas Orlando Muñoz todos personas muy queridas todos a quienes apreciamos y bueno esta es una gran oportunidad para que podamos compartir con ustedes algo que nos atañe y no solo en Colombia es universal hermoso poder hablar desde la perspectiva en la que nos encontramos agradezco inmensamente agradezco inmensamente créanme haber llegado a esta oportunidad porque quien iba a saber hace cinco o seis años que yo ingresé escépticamente inicialmente a este proyecto y que iba a saber en el momento en que más me iba a traer alegría y satisfacciones en el que podemos ayudar a muchas personas en esta situación de crisis hoy bueno compartir con mis hijas con Diana Margarita médico también y con Mónica ingeniera industrial esta presentación y poderles traer la información que queremos sé que hay muchísimas dudas muchísimas dudas y voy a tratar de hablar lo más lo más sencillo posible porque pues esto es una charla para profesionales de la salud pero si quiero como todas dejar algo muy y dejar algo muy claro y dejar algo muy claro y dejar unas enseñanzas muy concisas muy muy claves para que estemos pendientes de todo el proceso que se nos está viniendo en el universo entero entonces voy a presentarles mi primera diapositiva muestra estos estos artefactos quién iba a creer nosotros muchos preocupados de la hecatombe universal de dónde vendría toda la catástrofe sí perdón la crisis más grande del universo y estamos pendientes de las bombas atómicas de los extraterrestres estábamos pendientes de los de toda la situación de guerra que se vive en el mundo y que iba a creer nosotros que una partícula partícula microscopio que ni siquiera la podemos ver al microscopio normal que tenemos que utilizar microscopios electrónicos una partícula tan pequeña que iba a estremecer al mundo y iba a unirnos a todos alrededor de la vida quién iba a creer el tema que nos haría reconciliar y el tema que nos haría recapacitar sobre la vida vendría desde algo tan minúsculo tan pequeño que muchos cien veces más pequeñas que una bacteria quién iba a creer que eran los virus los que iban a atraernos toda esta situación yo no recuerdo en mis tiempos haber oído hablar de la palabra de mí ya tengo 65 años hasta ahora y como médico llevo ejerciendo 40 años la medicina 37 35 la anestesiología y no había escuchado la palabra pandemia y sé que muchísimos de ustedes no la han escuchado pero créanme una cosa ahora la vamos a estar escuchando muy seguidamente muy consuetudinariamente ¿por qué? porque el mundo se ha encargado de transformarlo de transformar la situación transformar el ecosistema de transformarlo todo y ahí es donde le agradezco a la vida le agradezco a Sri le agradezco a haber llegado a esta oportunidad hermosa que he podido cambiar muchas cosas de mi vida entonces estas partículas pequeñas que ni siquiera alcanzan a tener estructura completa como una célula son las partículas más vivientes entonces quiero aclararles porque sé que muchas personas tienen confusión de que es un virus muchos muchos no entienden que es un virus entonces vamos a empezar aclarando por qué es un virus un virus es eso una partícula el ser llamémoslo la estructura viviente más pequeña que existe hoy en día se conoce hoy en día esa partícula pequeña tiene en su estructura un material genético internamente un material genético que es puede ser el ADN como en este caso o el RNA el ADN como ustedes saben es el que contiene toda la información genética de la célula de la bacteria o el virus pero hay virus que tiene su material genético todavía en una forma más sencilla más simple y es el RNA en el caso de que nos atañe ahorita estamos hablando de virus del coronavirus estamos ante un virus cuyo material genético es una cadena de RNA ácido ribonucleico el ácido ribonucleico contiene toda esa información para que el virus pueda crecer, replicarse, multiplicarse es tan sencillo que lo que tiene el virus es una capa, una caparazón, una proteína que es hagamos de cuenta su cápsula, es una cápsula muy sencilla y en el interior guarda ese material genético pero como hace el virus para multiplicarse, para crecer, el virus necesita una célula, necesita una célula que le preste su contenido proteico, que le preste las estructuras a través de las cuales él se puede multiplicar, es ahí donde se convierte en un peligro, el virus llega a la célula o sea, le roba toda su estructura, la utiliza y dentro de esas células se va a multiplicar y va a salir invadir nuevas células para seguir creciendo y multiplicarse. Esa es la gravedad de los virus. Entonces nosotros aquí tenemos una situación bastante complicada porque el virus del que nos estamos encargando ahorita, que es el coronavirus, es un virus de tipo zoonótico. ¿Qué significa eso? Es un virus que vive en normalmente en algunos animales, especialmente en los murciélagos. Los murciélagos tienen muchísimos virus con los que pueden vivir. Me preguntaba yo y muchos me preguntan, bueno, pero ¿por qué los virus no matan al murciélago? Parece, se ha estudiado de que el virus, el murciélago ha generado algunas respuestas especiales a través de la evolución y que su aleteo de estos animales genera unas condiciones metabólicas que le permiten mantenerse, mantener sus defensas correctamente para poder hostilar a los virus. Y lo más, lo más difícil o lo más complicado de eso es que este murciélago tiene la capacidad de tener, de hospedar muchísimos virus todavía más agresivos, más violentos de los que hemos conocido hoy en día. Entonces tenemos, hemos tenido ya varias, varias epidemias por el coronavirus, o virus de este tipo. Una primera sucedió por allá en el 2003, que se conoció como el virus de insuficiencia aguda, transmitido de murciélagos a gatos y esto ocasionó algunas muertes. Por los lados de China también, pero fue controlado pues en su época sin mayores conceptos. Estuvimos muertos, pero no tanto como la situación actual. Después, por ejemplo, en 2012 se presentó otro en Arabia y la transmisión se realizó de inmunción a Gómez y fue otra situación difícil. Miren cómo se ha venido periódicamente presentando situaciones de su vida. Ahora, en el 2019, se nos ha presentado una nueva crisis. Eso llama la atención. ¿Qué está pasando? Y esto se va a seguir repitiendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo los humanos? ¿Y por qué esta epidemia? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué esta vez se ha desatado en la forma como se ha desatado tan dura? ¿Qué ahí hemos hecho los seres humanos o qué ha venido sucediendo? Eso es lo llamativo y eso es lo que hemos aprendido en este proceso. Nosotros desde que entramos a ser parte de CRI, hemos querido venir estudiando o yo me he interesado en estudiar el porqué del funcionamiento de los productos de CRI. Y me ha llegado y me he llevado una sorpresa grande y he tenido que cambiar muchos paradigmas. El tema de los radicales libres y el tema de los antioxidantes ha sido fundamental. El tema de la alimentación. ¿Qué ha pasado con nosotros, los seres humanos? ¿Por qué hay ahorita toda esta serie de pacientes? Ahorita voy a aclararles algunas cosas. ¿Qué hemos cambiado? Es de importancia que yo les resalte porque sé que por ese lado van a resultar muchas preguntas. Miren, yo me tomé el trabajo de buscar y encontré en un artículo del New England Journal que fue publicado recientemente el 28 de febrero del presente año y fue escrito por el grupo de expertos de tratamiento que trataron el COVID-19 en China. Y para que vean, estamos, digamos, buscando la fuente, no lo que viene sucediendo con muchas publicaciones en el Facebook, en Internet, que están publicando de todo. Yo he querido traerles lo más veraz y eso me significó que tuve que hacer recientemente un curso de la OMS de tres horas sobre COVID-19 para poder entender toda la situación. Y de allí saqué estos artículos con los que les quiero traer información veraz, información real. Y lo que se publica en el New England Journal es algo muy científico y algo muy... Y esto lo hace el grupo de expertos de tratamiento. La gente son alrededor de... Las personas que escribieron son alrededor de unas 50 personas que llegaron a recopilar toda esta información. Les quiero compartir. Miren, resumí algunos datos importantes. Algunos datos importantes. ¿Qué encontré? Ellos tomaron de 7.736 pacientes que fueron hospitalizados. Pudieron recoger los datos completos de 1.099 pacientes positivos. Eso se realizó en 552 hospitales en China. En la provincia de China, en 30 provincias de China continental. Esa recopilación se hizo hasta el 29 de enero del presente año. ¿Qué encontraron ellos en esos pacientes? Les voy a dar el objetivo de este trabajo, pues, hasta donde lo llevaban a ellos. Era, en primer lugar, pacientes que tuvieron que llegar a UCI. En segundo lugar, los pacientes que necesitaron ventilación mecánica. Y en tercer lugar, los pacientes que murieron. Ese era el final ya del trabajo. De la recopilación de datos. Encontraron ellos que el promedio de edad era de 47 años. Entonces, miren que no es solo de personas ancianas, ¿no? 47 años fue el promedio de edad. Afectó un poquito más a los hombres que a las mujeres. Mujeres fueron 41.9%. ¿Quiénes llegaron al final de esos tres puntos que les mencioné anteriormente? Al tema de UCI, el manejo del soporte ventilatorio mecánico y muerte. Ahí llegaron 67 pacientes de los 1019. Ingresaron a UCI 6, 5%. 5% llegaron a UCI de esos pacientes. Imagínense, solo, estamos hablando de 1029, 5%. Necesitaron ventilación mecánica 2.3%. Es decir, la UCI y la ventilación mecánica deben estar unidos. Tenemos que de esos, el 7.3% de pacientes necesitaron cuidados intensivos. Y murieron 1.4% de esos pacientes. Entonces, los datos aquí, como ven, son de mucho interés. Ahora, quiero hablarles de los síntomas. Los síntomas que presentan estos pacientes son la fiebre. Inicialmente, cuando llegaron a la institución, solo el 43.8% presentó fiebre. Y ya durante la hospitalización, el 88.7% llegaron a presentar fiebre. El otro dato importante es la tos, que fue del 67.8%. Y otros síntomas, como la mialgia, los dolores, el decaimiento y todo lo demás, que hace parte de todas las virosis, por eso no lo menciono. Pero así, para resaltar, la fiebre y la tos. Miren que la diarrea es apenas de 3.8%. No sé por qué pelean tanto en los supermercados por el papel higiénico. Qué pena. ¿Qué pasó? Hay algo importante. ¿Qué encontraron los médicos ya cuando examinaron? Y uno de los hallazgos importantes fueron en la tomografía, se encontró en el 56.4% de pacientes. Había una muestra de opacidad de en vidrio esmerilado. Ya esos son los términos que vemos nosotros. Ustedes ven un vidrio así como borroso. Esmerilado es exactamente lo que vemos en la planta. ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Bueno, eso en cuanto al hallazgo. Sin embargo, en las placas de rayos X, por ejemplo, en 157 pacientes de los de 877, no se encontró normalidad, 17, eso equivale a un 17.9% en pacientes con enfermedad no grave, es decir, no grave, no se encontró ninguna patología. Y en 5 de 173 pacientes con enfermedad no se encontró a la radiografía ninguna alteración. Pero miren este dato, me interesa mucho, la linfopenia, la linfopenia, es decir, los glóbulos blancos estaban muy por debajo de los valores normales, al ingreso del paciente y bajaron todavía más durante la hospitalización. Esta linfopenia tiene mucho que ver con la defensa del paciente, con la defensa, es decir, el paciente no tenía como defenderse. Entonces, ojo aquí con esa información que les está olvidando. Importante. Aquí quiero comentarles algo también. La mortalidad y las enfermedades concomitantes de esos pacientes. Hablamos mucho de la edad. Hablamos mucho de la edad. Pero en la edad, generalmente aquí ha ido acompañada de otras patologías. Hipertensión, diabetes y EPOC. Enfermedad pulmonar constrictiva crónica, muchas veces generada por el cigarrillo o por la contaminación o por el smog. Estos factores, esos pacientes fueron alrededor del 23.7 por ciento de pacientes tenían comorbilidades. Aquí hay un tema muy importante para nosotros. Hemos venido hablando de diabetes, de hipertensión. Epoch, desde hace años y de cómo ayudarnos para prevenir todas estas patologías, de tener unas mejores condiciones. Aquí le estamos abriendo la puerta. Con estas patologías le estamos abriendo la puerta a la infección pulmonar, a la infección respiratoria, a las afecciones, a la falla cardíaca, a la falla renal. Estamos abriendo la puerta al virus, estamos abriendo la puerta a las bacterias, estamos abriendo. Todo eso hace que esa mortalidad en las etapas adultas y mayores se aumente. Entonces tenemos que de aquí en adelante tratar de mejorar esa situación, de mejorar el estado nuestro. Es importantísimo ayudar a nuestros mayores en el sentido de recuperar esa salud, de mejorar sus hábitos nutricionales. Aquí es donde juega un papel importante los antioxidantes. Esa es la recomendación que venimos haciendo hace años de utilizar los antioxidantes, de que tenemos en nuestras manos unos potentes productos para mejorar nuestra salud. Que tenemos el mejor antioxidante en la empresa, en la Malaki de Sri, con todos esos contenidos que tiene de polifenoles, que son los que van a tratar de bloquear todos esos procesos inflamatorios. La célula al deteriorarse, el endotelio vascular al deteriorarse, está permitiendo la colonización, le está favoreciendo al virus su entrada. Y si nuestras defensas, como el caso de los diabéticos y demás pacientes, se van al piso, pues con más razón vamos a tener una mayor fragilidad. Que nos va a convertir en presa de la pandemia, de los procesos impreciosos, en este caso del coronavirus. Entonces, mi llamado es a eso, que fortalezcamos a prevenir, a prevenir desde este punto de vista, toda esta situación patológica que se viene dando. Ahora, esta diapositiva que les estoy mostrando, nos está abriendo el entendimiento. Ya lo que ha sucedido en estos países ha sido una gran enseñanza. Es algo que tenemos que prevenir. El cierre de fronteras, el cierre de ciudades, el cierre... No hay que esperar que tengamos un número muy alto de casos para empezar a cerrar ciudades, fronteras o lo que tengamos que hacer. Ese cierre fue lo que permitió que en algunos países se controlara más fácil el proceso infeccioso. Miren lo que... Hay otro artículo muy importante. Porque en Hong Kong, que está ahí vecino de China, Singapur, en Hong Kong hubo 149 muertos. Perdón, 149 casos y 4 muertos. En Singapur, 226 y 0 muertos. En Taiwán, 59 casos y 1 muerto. Y están ahí vecinos de China. ¿Por qué España, Italia, Francia, que están a 10 horas en avión de China, tienen un porcentaje de enfermos y de muertes tan alto? Es la pregunta. Es ahí donde está la respuesta. Yo tengo otro artículo muy bonito en el que ellos manejaron una forma extraordinaria en Singapur. Por ejemplo, en enero 30, salieron 97 personas abordaron avión desde Wuhan, China, para Singapur. A esos pacientes, esos 97 pacientes, a tres, a todos, se les tomaron temperaturas. Tres presentaron fiebre ese mismo día y los hicieron bajar del avión. Los 94 que abordaron siguieron a Singapur. Allá, dos presentaron fiebre. Uno fue transferido al hospital a la Rivara Singapur. Ambos, perdón, fueron, presentaron, los dos presentaron positivos para el virus y fueron aislados. Los otros 92 fueron transferidos a un lugar de cuarentena y allí, el 2 de febrero, sí, el 2 de febrero, seis personas reportaron síntomas y fueron transferidos a hospitales. Los seis fueron negativos. En febrero 2, los 76 de los 86 fueron testeados y se les garantizó la atención en cuarentena. Uno, para el 2 de febrero, fue asintomático. Y otra persona estuvo ahí en dudas. De todas maneras, ambos fueron negativos. Pero en febrero 5, las 87 personas salieron negativas y a los 14 días se fueron dados de alta. O sea, hubo un control verdadero de esos pacientes. Entonces, es a lo que le insistimos nosotros, de que sí hay que tener control de los viajeros. Y allá en Singapur han tenido un verdadero control de fronteras y de... Y de... Perdón. A ver, sí. ¿Me escuchan? Sí. Una pregunta. Esos pacientes, ellos han tenido en Singapur un buen verdadero control, tanto aéreo como marítimo. Entonces, no ha habido una verdadera barrera contra la expansión del virus. Entonces, tenemos un gran compromiso de poder controlar esta situación. Está en nuestras manos el actuar correctamente y el ser honestos con nosotros y con los demás, con nuestras familias, porque estamos en alto riesgo. Bueno, yo creo que más adelante, pues, resolveremos preguntas, porque yo sé que el tiempo aquí es corto y hay mucho de qué hablar. Esto es un tema muy, muy, muy bastante, pues, en donde hay inquietudes, hay muchas preguntas. Entonces, le voy a dar paso a Diana para que ella nos cuente algo, pues, sobre el manejo posterior que se está dando, el aislamiento y todo lo demás. Bueno, gracias, papito, por esa superinformación. Bueno, me presento. Yo soy Diana Veleño, soy médico. En este momento me estoy entrenando en medicina funcional, que tiene que ver todo con estos temas. Para mí es un honor estar esta noche contribuyendo a un tema que nos atañe absolutamente a todos. Voy a dar unos consejos prácticos para tener en cuenta y ahorita vamos a resolver algunas preguntas. Estamos desde casa haciendo este webinario porque es en donde debemos estar, en casa. Entonces, ¿cómo me cuido y cómo cuido a otros? Disculpenme un segundo. Lo primero y lo más importante y en lo que vamos a hacer más énfasis es en el aislamiento. Es súper importante. Si no tenemos que salir, quedémonos en casa. Ahorita leía una pregunta donde había una duda con respecto a las mujeres embarazadas. Nos estaban comentando que se ha hablado de la población de niños, se ha hablado de la población de adultos mayores, pero no hemos hablado de las embarazadas. Pues precisamente como es un virus nuevo en la humanidad, no sabemos o no hay datos suficientes para saber cómo impacta a la totalidad de la población. Tenemos datos de qué ha pasado con los adultos mayores, porque efectivamente ha sido el dato de mayor mortalidad. Tenemos, se ha visto claramente que en los niños no ha pasado mucho, pero con respecto al embarazo, pues no sabemos por qué. Realmente, pues un embarazo son casi nueve meses y apenas llevamos tres, cuatro meses de desarrollo del virus. Es por eso que es tan importante trabajar en no transmitir el virus, en no ser transportadores del virus. Entonces, por más de que a la población joven, que es a la que más afecta, sí, entre edades, entre los 30 y 50 y tantos años, no haya una gran morbi mortalidad si transmitimos el virus. Si ustedes no saben con qué adulto mayor van a tener contacto o a qué adulto joven se lo van a transmitir, que sí va a tener contacto con un adulto mayor, si el virus que demora mucho tiempo en las superficies, de tres a cuatro días más o menos, tiene quien lo toque y quien se lo lleve a otro, pues se va a transmitir. Nada que hacer. En cambio, si estamos guardados en nuestras casas, pues no va a haber un vector para transmitir el virus. Entonces, lo más importante es acatar las órdenes gubernamentales que se están dando en todos los países de quedarse en casa. Salir a lo estrictamente necesario. Esto es una medida de 15, 20 días. Máximo que se vaya largo, esperemos que sea un mes, que por lo general no se va hasta allá, de abstenernos de hacer cosas que hacemos normalmente, como ir a restaurantes y este tipo de cosas. Entonces, no se trata de generar pues como un pánico, el irse a los supermercados y acapararnos todo el supermercado, porque gente, hay que pensar en los demás, hay que saber que si la gente no tiene cosas en sus casas, va a tener que salir paniqueada, buscar a dónde y ahí estamos aumentando la transmisión. Yo les recomiendo que sí surtan sus alacenas para unos 15 días, que completen el mercado del mes, pero que definitivamente no se lleven el mercado completo, sino que sepamos que esto es algo que nos atañe a todos. Es para la comunidad. Entonces, es tan importante que nosotros estemos bien como que los demás estén bien. Bien, entonces, bueno, el aislamiento es súper importante. El otro tema importante es lo de los saludos, ¿no? Muchas personas se burlan de los saludos y se siguen saludando del abrazo, del beso. Esa es la forma de contagio, es la forma de contagio más frecuente. Entonces, no es mentira que sí nos debemos buscar una forma de saludar en donde no entremos en contacto con la otra persona. Bueno, con respecto al lavado de manos, esto tampoco es un mito. Hay que saber lavarnos las manos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Primero que todo, humedecer las manos, porque eso es simplemente para cuidarnos, porque el jabón directo en las manos secas irrita. Entonces, lo mejor es primero humedecer las manos, después poner el jabón, ojalá sea jabón líquido, ojalá no, tiene que ser jabón líquido porque si no queda en la barra el virus. Entonces, jabón líquido, frotamos las manos palma con palma, palma con dorso, entre los deditos, el dedo, el primer dedo, el dedo gordito, y esto lo hacemos por aproximadamente 20 segundos. En Estados Unidos hay una campaña donde, como no hay cronómetro a la mano, canten el Happy Birthday dos veces. Suena chistoso, pero ahí se van 20 segundos en esos Happy Birthday. Dice, ¿desapareció la imagen? Porque no tengo muy buena señal, pero ¿me están escuchando? Bueno, creo que sí. Bueno, entonces, como les decía, sí es ideal que sean 20 segundos. Ojalá nos sequemos con toallas que podamos desechar. Y ojo, con la misma toallita que se van a secar, cierran la manija, porque si botan la toalla, si acaban de lavar las manos y cierran la manija, pues claramente otra vez quedan infectados. También lo mismo, para abrir la puerta del baño con una toallita desechable. Y evitar llevarse las manos a la cara. La cara es por donde más el virus infecta. Entonces, evitar llevarnos las manos a la cara, porque si ya nos hemos tocado anteriormente y tenemos algún área de la cara con infección, pues volvemos y nos infectamos. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos en ese tema y ser, pues, como muy intencionales en no estarnos tocando constantemente. Recomendaciones adicionales. Como ya les decía, ojalá el jabón sea líquido. Me han preguntado muchísimo del antibacterial. El antibacterial también cumple efectos bactericidas y también nos sirve para eliminar los virus de las manos. Pero el mismo requisito, 20 segundos, de la manera que ya les comenté. Y, pues, tiene que ver que sea un jabón, un antibacterial, perdón, de buena calidad. Más o menos el alcohol que debe contener es entre 70 y 80% de su contenido. ¿Ok? Y lo otro es que los estudios dicen que lo que más elimina microorganismos y suciedad de las manos es la fricción. Entonces, las toallitas de alcohol, esas que hay en los aviones y ese tipo de cosas, sirven también. Sirven mucho las que contienen alcohol. Y, pues, definitivamente la fricción es lo que nos va a ayudar a eliminar la cantidad de virus y además de bacterias que tengamos. Ojalá que nos sequemos siempre con toallitas desechables, ¿vale? Me preguntaban también que si secarse en los secadores de aire era correcto. Digamos que por ahí no se ha visto que se propague el virus, pero sí hay bacterias que se pueden adquirir a través de esos ventiladores. En especial bacterias con esporas. Entonces, pues, lo mejor, la mayor recomendación es toallitas, ¿vale? La otra duda, otra cosa que me han preguntado muchísimo es lo de los tapabocas y vemos mucha gente con tapabocas en la calle. Nuestra recomendación real es que los tapabocas para el que está enfermo. Primero, porque los estamos acabando. Y, segundo, porque cuando tenemos tapabocas sí o sí vamos a tocarnos más la cara porque nos irrita, porque se nos desacomoda, porque, no sé, por cualquier cosa. Entonces, realmente los tapabocas deben ser para las personas que tengan síntomas gripales y que vayan a entrar en contacto con otras personas, ¿vale? El recomendado es el N95 y si tiene síntomas gripales, es hombre, tiene barba, lo siento mucho, pero se la tiene que quitar porque eso, pues, disminuye la protección, ¿vale? Pero para el resto de personas realmente el tapabocas, de hecho, puede ser de mayor riesgo. Además, porque si usted coge el tapabocas de pronto con virus en la mano, queda ahí en esa superficie por tres a cuatro días, entonces hay mayor probabilidad de que usted vuelva y coja el mismo tapabocas y se infecte de alguna forma, ¿sí? Incluso llevándose solo la mano a los ojos. Entonces, el tapabocas específicamente para personas con síntomas gripales que vayan a entrar en contacto con otras personas. De hecho, si están caminando por ahí, por la calle, lejos ni siquiera habría necesidad. Guantes. También me ha preguntado por los guantes. Ojo, los guantes, pues, hacen la misma función de la mano, entonces usted tendría que estarse cambiando los guantes cada que toque algo y, pues, tampoco la idea es maltratar el medio ambiente. Entonces, lo mejor definitivamente es lavarse las manos. Otras medidas preventivas, cuando llegue a su casa, quítese los zapatos en la puerta, déjelos afuera porque ese también es un medio de transmisión. Cámbiese la ropa, usted no sabe quién lo ha tocado, con qué ha tocado las cosas. Esté limpiando y desinfectando superficies con las que esté entrando en contacto constantemente, como manijas de las puertas, los botones de los edificios, teclados, mouse públicos, su celular y, pues, obviamente los grifos de los lavamanos en los que todo el tipo, pues, están lavándose las manos varias personas. La otra pregunta es, ok, tengo gripa, ¿qué hago? ¿Debo irme a urgencias con una gripa menor o si creo que tengo síntomas de coronavirus porque entré en contacto con alguien, porque viajé recientemente a lugares endémicos, ¿qué debo hacer? Bueno, si es una gripa convencional, si usted es un paciente joven, la recomendación es aíslese, no vaya a colapsar los servicios de urgencias porque hay personas que están muy malitas que sí requieren servicio de urgencias. Entonces, si nos vamos todas las gripas a urgencias, pues, vamos a colapsar el servicio. Es, bueno, hasta hoy los casos confirmados en Colombia son 93 y miren todas las regiones que están actualmente con reportes del virus. Entonces, pues, realmente ya no es solo los que viajaron, sino que todos estamos en riesgo. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud habla de qué hacer si llegó en los últimos 14 días de un viaje de zona endémica. Pues, realmente yo creo que esto ya no es solo si llegó de viaje, sino simplemente si usted ha estado por fuera y tiene síntomas gripales, fuera o en la calle y tiene síntomas gripales. Como les decía, el autoaislamiento, si usted llegó de viaje, pues, repórtelo con las personas del hotel o con las personas con las que esté en la casa quedándose. Sí o sí hay que llamar a la EPS a reportar que usted está en un alto riesgo de tener coronavirus y en su EPS le van a decir si usted tiene que ir al servicio de urgencias o no, porque le van a hacer unas preguntas que ya están estipuladas con respecto a su sintomatología. Pero antes de irse a un servicio de urgencias, pregunte, pregunte en su EPS, no se vayan a colapsar los servicios. Otra cosa es si usted, además de tener síntomas respiratorios, está con dificultad respiratoria. Viviani no se escucha. Ya se reconectó. ¿Ya me escuchan? ¿Todos OK? Sin audio. Cortó. Cortó. Ya, Diana. Listo. Ya volvió. Perfecto. Listo. Entonces, les decía yo que, bueno, entonces, acá están escritas las recomendaciones del Ministerio de Salud para que las tengan en cuenta. No voy a ahondar mucho en eso. Lo único, vuelvo y repito, no colapsemos los servicios de urgencias. Entonces, llamemos antes en la EPS y, obviamente, si usted tiene alta sospecha de que tiene un coronavirus, no se vaya a contaminar a todo el mundo, sino que en la EPS y en el servicio de urgencias le van a decir cómo debe ser la ruta. Ahí pongo los teléfonos del Ministerio de Salud donde le van a indicar muy bien qué debe hacer. El huésped. El huésped soy yo. El huésped es cada uno de nosotros. Entonces, lo más importante del huésped es su sistema inmunológico. Y esto es de lo que quiero hablar. Miren, cuando estaba haciendo estas diapositivas, cogí muchas de las diapositivas de las que antes hemos hablado y de las que hemos dado charlas en SRI, porque la idea es prevenir. No es en el momento de crisis volvernos locos y ahí sí todos ocuparnos de mi sistema inmunológico. Esto es algo en lo que debemos trabajar todos los días. Por eso tenemos espacios en SRI donde hablamos de salud, donde hablamos de cómo enriquecer nuestra salud, nuestro sistema inmunológico, de cómo tener un sistema de defensa adecuado para estos momentos de crisis, que la verdad nadie se los imaginaba. Pero lo cierto es que en este momento podemos entender la vulnerabilidad del ser humano. y por qué no debemos esperar hasta que estemos en tremenda crisis mundial para ahí sí tomarnos en serio la salud. Entonces, hay cuatro pilares de los que yo siempre les hablo a mis pacientes que debemos tener en cuenta para tener un sistema inmune competente. El primero es el manejo del estrés, el segundo es el movimiento o el ejercicio, el tercero es el sueño, y el cuarto es la alimentación. Vamos a hablar de cada uno, pero en lo que más voy a ahondar es en la alimentación. El manejo del estrés, pues obviamente les doy, mi mayor consejo es no entren en pánico en este momento. El pánico aumenta el cortisol, el cortisol disminuye la defensa y la defensa baja nos va a hacer más proclives al virus o si contraemos cualquier virus, así no sea el coronavirus que nos dé más duro. Estas personas que viven estresadas, ustedes ven que por lo general tienen muchísima rinitis, que a cada ratito les dan gripas. Entonces, lo mejor es no entren en pánico, aislémonos, consideremos este tiempo de aislamiento como un tiempo para descansar de todo ese estrés que nos quejamos, en el que vivimos, en el corre-corre del día a día y calmémonos, tomémonos este tiempo para estar en casa, para volver a ahondar en lazos familiares, para retomar actividades que hace mucho tiempo no hacíamos. Dentro de las recomendaciones que les doy es tiempos de meditación, de adecuada respiración, el mindfulness, si tienen tiempo para leer de mindfulness, espectacular, porque eso les va a ayudar cuando ya volvamos al estrés del día a día. Si usted un bañito caliente le cae súper rico, déselos en estos momentos, música relajante. Lo que necesitamos es bajar el pánico, gente. Entonces vamos a trabajar en eso, en vez de estar disipando tanta locura, vamos a trabajar en relajarnos y en seguir las indicaciones que nos están dando. El otro eslabón bien importante para manejar la inmunidad es el sueño, y es algo a lo que casi no le ponemos cuidado. Durante el sueño profundo se producen algunas hormonas y moléculas en nuestro cuerpo que nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico. Entonces, las recomendaciones es una adecuada higiene del sueño, que eso tiene que ver con que su cama sea cómoda, con que haya oscuridad en la habitación, que no tome siestas muy largas durante el día, ojalá no las tenga que tomar, evitar pantallas, incluyendo la del celular dos horas antes de acostarnos, no hacer ejercicios muy intensos en la noche, porque esto nos aumenta la adrenalina y nos quita calidad de sueño, evitar bebidas excitantes en la noche como cafeína, alcohol, y hacer actividades relajantes, generar un buen entorno para el sueño. Esto también nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmune. El movimiento, ya que vamos a estar en casa, súbanse las escaleras del edificio, los perezosos del ascensor para no contaminarnos hundiendo el numerito. Lo otro importante es, hagan actividad en casa. Pues como no podemos salir acá en Bogotá, no sé en los otros países, pero cerraron absolutamente todos los gimnasios, bueno, todos los lugares de actividad los cerraron, entonces hacer lo que nunca hacemos en casa, bailar, saltar, hacer actividades que nos gusten, pero no quedarnos en el sedentarismo, porque el movimiento sí o sí ayuda a nuestro sistema inmunológico. Y finalmente vamos a hablar de la alimentación. Esto tiene que ver con una dieta antiinflamatoria, rica en nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes, y esto es a lo que vamos a llamar alimentos integrales. El doctor Mark Hyman es el director médico de medicina funcional del Centro Clínico de Cleveland, es una persona bien importante en el medio de la medicina funcional, y en uno de sus libros él dice que la fruta con mayor cantidad de antioxidantes, es la número uno en el mundo, pero poco conocida y poco consumida, es el AMLA, las vallas de AMLA, o sea, el AMALAC, y nosotros tenemos el privilegio, y por eso amo esta empresa, de tener este antioxidante en abundancia en nuestras neveras. Entonces, recomendación para el que no se lo esté tomando, por favor, tómenselo, dosis doble, para aquellos que tienen el sistema inmune deprimido, me refiero a cáncer, diabetes, que esté tomando medicamentos como prednisolona, o corticoides, aumenten la dosis en este momento, ojalá a tres copitas por día, porque esto los va a llenar de antioxidantes, de vitamina C, de todo eso que necesitamos en este momento para reforzar. Las otras frutas antioxidantes, claro que sí, las mayores pues son todos los frutos rojos, entonces todos esos batidos que vamos a hacer con a chif, y toda la cosa, vamos a ponerle frutos rojos, que eso también ayuda a nuestra inmunidad, comer fresitas, arándanos, frambuesas, son altísimos en vitamina C, recuerden que la malaki tiene 30 veces más vitamina C, que una naranja, dentro de las recomendaciones que estamos haciendo, está tomar cítricos, porque son altos en vitamina C, ahora imagínense la malaki, que tiene 30 veces más vitamina C que estos, entonces por favor no se lo dejen de tomar, en este tiempo y ojalá nunca, porque uno nunca prevé estos tiempos, entonces bueno, recomendación también, recuerden siempre que yo siempre les digo en nuestras charlas, no el jugo, la fruta, la fruta completica, ok, también algo muy alto en vitamina C, son los pimientos rojos, para el que le caiga bien, el que no le irrita el colon, se lo puede comer tranquilamente, otro super alimento, en inmunoestimulantes, que es el hígado, el hígado está como bien estigmatizado, porque dicen que en el hígado, se eliminan muchas toxinas, se filtran toxinas, pero no, realmente el hígado es riquísimo, en nutrientes, en vitaminas, en minerales, en vitamina A y zinc, la vitamina A les quiero contar, que es súper importante, para el sistema inmune, y además de eso, enriquece la flora bacteriana del cuerpo, es súper importante en este momento, enriquecer nuestra flora bacteriana del cuerpo, porque en nuestro colon, está casi el 60% de nuestro sistema inmunológico, por eso les decía, que hago énfasis en nuestros nutrientes, en los que estamos comiendo, porque si nos alimentamos mal, el 60% de nuestro sistema inmunológico, está mal, y vamos a ser huéspedes, muy fáciles, para este virus, y no sólo para este virus, hay muchos más, y hay muchas enfermedades, lo que pasa es que esto, ha sido agudo, y por eso nos tiene así, pero y qué tal la pandemia de la diabetes, qué tal la pandemia de la hipertensión arterial, estas son pandemias también, las enfermedades crónicas, que han matado mucha más gente, que lo que llevamos ahorita, el coronavirus, entonces por eso es que les digo, no hay que ser alarmistas, sino más bien cuidarnos, y tomar las medidas requeridas, otras de las recomendaciones, que se están dando en medicina funcional, son el ajo, y el jengibre, que tienen efectos antimicrobianos, y antivirales, y también beneficios, para estimular el sistema inmunológico, acá no es por ser intensa, pero otra vez, el amalaquia espectacular, que tiene jengibre, entonces también nos lo estamos tomando, y si usted quiere echarle jengibre a otras cosas, yo le echo jengibre y cúrcuma a todo, también está perfecto, alimentos fermentados, acá les pongo el chucrut, les pongo kombucha, les pongo kefir, que son alimentos altísimos en probióticos, entonces estos también ayudan a nuestro sistema inmune, como les decía, el colon en este momento es súper, súper importante, la cúrcuma es antiviral y antiinflamatorio, gracias a Dios, el amalaquia también tiene cúrcuma, entonces, seguirlo tomando, y todo lo que usted le pueda poner cúrcuma, perfecto, recuerde que la cúrcuma también a veces, para potenciar su efecto, necesita algo de pimienta, pimienta cayena le vendría súper bien, entonces ahí ya le doy la fórmula para sus carnes, y para sus guisos, bueno, eso del propóleo y la miel en la gripita, es real, son muy buenos, aumentan la respuesta inmune celular, actúan como antivirales, en la parte posterior de la garganta, es donde, donde, digamos que ejerce su mayor actividad, sobre todo el propóleo, si lo puede comprar, comprar en Sprite, no, se lo pone en la garganta, no tiene que esperar para, pues, estar con gripa, realmente lo puede hacer como una medida preventiva, y finalmente, pues, esto de lo que les estaba hablando tanto, yo le doy gracias a Dios por presentar, este suplemento dietario, tan importante en la vida de mi familia, porque la verdad, yo me siento con un sistema inmunológico listo, para responder en situaciones de crisis, llevo más o menos, cuatro años consumiendo el amalaki, desde hace cuatro años, yo no tengo ninguna gripa, ningún episodio viral, cuando ha intentado darme gripa, es una cosa chiquitica, que yo duplico mi dosis de amalaki, realmente se me quita, entonces, la recomendación es, sigamos difundiendo este super producto, por el bienestar del mundo, ahí sí, literalmente hablando, aprovechemos los beneficios que tenemos, en nuestra empresa, que miren cómo piensan realmente, en darnos buena calidad de productos, al punto que nuestro café, tiene amalaki, entonces, eso hay que aprovecharlo, hay que tomarse su cafecito, en este momento, no en exceso, pero sí hay que tomar, el cafecito que tiene la, 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 la amalaki, perdón, el colágeno, que también tiene amalaki, es una herramienta espectacular, entonces, aprovechar, bueno, y el colágeno, además de eso, también tiene cúrcuma, que fue uno de los, de los complementos, que ahorita les estaba mencionando, entonces, pues nada, definitivamente, aprovechemos los productos, que tenemos, potenciemos el efecto de estos, con los consejos de alimentación, que están recibiendo hoy, y no solo hoy, que hemos hablado en todas nuestras charlas, todos esos entrenamientos, en los que hemos venido desde hace siete, ocho años, ahora es el momento de difundirlos, porque es una información demasiado valiosa, para las personas, muchísimas gracias, por esta, por este espacio, respondemos dudas, por favor, escríbanos rápidamente, si tienen algunas dudas, miramos a ver si nos bastancia el tiempo, para responder algunas cosas, y si no, pues abriremos otro espacio, para hacerlo, espero que este espacio, pues haya sido, muy productivo, y de, pues, de ayuda para, para toda la comunidad, bueno, nos van a pasar preguntitas, de pronto, quería agregar, un detallito, importantísimo, en esa curva, en esa curva exponencial, del proceso, miren, cuando les hablaba, de la fiebre, la mayoría, de los pacientes, muchos, muchos, permanecen, digamos, asintomáticos, no la mayoría, la mayoría, presenta fiebre, al ingreso, eso, de un 43%, al final, 87% presenta fiebre, pero, hay un 15% de pacientes, que no presentan fiebre, y que permanecen asintomáticos, ahí está, el riesgo altísimo, altísimo, de muchas personas, que, que no son diagnosticadas, y que están, están extradiendo el virus, de ahí, la importancia, del cierre, yo insisto, mucho, en esa parte, el cierre, del, del aislamiento, cualquier persona, que sienta un malestar, o algo, gripal, estornudadera, o que esté congestionando la sal, o simplemente, el malestar, es mejor que se queden quietos, porque, puede estar portando el virus, no necesariamente va a tener fiebre, y ese ayuda a, a diseminar, los niños, parece, definitivamente, que tienen, había un sistema inmunológico, que está respondiendo bien, al proceso infeccioso, lo controla, y por eso, no se expresa, en, en toda la magnitud, el, el, la gravedad del proceso, infeccioso pulmonar, que es el que está llevando a la gente, a, a, a la, a la muerte, se debe precisamente, al deterioro de esa defensa, entonces, nosotros, definitivamente, en Sri, tenemos los mejores productos, para fortalecer, nuestro sistema inmunológico, y a eso, le he apuntado yo, eso es lo que ha pasado en mi vida, yo, por eso, hago parte de Sri, porque era escéptico, y consumo todos los productos, de la malaki, para mí, me cambió sustancialmente, la vida, yo, sí puedo decirles, que no he tenido gripa, desde hace más de cuatro, cinco años, y cada día, me siento mucho mejor, desde ese punto de vista respiratorio, consumo el omega, que también es, en estos casos, para proteger el sistema cardiovascular, y el sistema cerebral, en, en todo esto, pues, a fortalecer, el sistema inmunológico, nuestro café fantástico, como le dijo Diana, tenemos amalaki, les sachets, para que la gente pueda, cargarlo, a cualquier lugar, y tomarse, donde esté, su, su porción de amalaki, en el trabajo, donde llegue, siempre tenemos, a disposición, esos sachets, para utilizarlos, también, de 60 centímetros, de amalaki, preguntas, respecto, a las preguntas, que nos están haciendo, nos preguntan, que para aquellas personas, que tienen que usar, transporte público, cuáles son las recomendaciones, entonces, volvemos a insistir, primero, trate de no, de no tocar, la mayor cantidad, de cosas que pueda, en transporte público, y en Bogotá, eso es casi imposible, entonces, la principal recomendación, es no se lleve, las manos, a la cara, por nada del mundo, y por favor, apenas salga, del transporte público, lávese las manos, también nos preguntaban, que qué hacían, con las personas, que tenían adultos mayores, en casa, y tienen que salir, de casa y volver, recomendaciones, apenas llegue a la casa, quítese los zapatos, y quítese la ropa, deje ropa de cambio, en la entrada de la casa, y lávese las manos, antes de entrar en contacto, con el adulto mayor, dar esa ropa, en una bolsa, y en lo posible, de una vez a lavarla, sí, correcto, otra pregunta, que más nos preguntan, por acá, nos preguntan, que para los pacientes, con hipertensión arterial, ¿qué deben hacer? Nada, pues digamos, que lo mismo, seguir fortaleciendo, su sistema inmunológico, adquirir, buenos hábitos, de vida, esto, estas no son cosas, que se puedan resolver, en tres días, la hipertensión arterial, es una enfermedad crónica, mi papá tiene, el mejor testimonio, de hipertensión arterial, porque tenía, una hipertensión arterial, de difícil manejo, tres medicamentos, para su manejo, y actualmente, pues no necesita, ninguno, gracias, a sus cambios, de hábitos, como ejercicio, los pilares, que les dije ahí, ejercicio, alimentación, manejo del estrés, todos los suplementos, de Shriker, realmente, ha sido una bendición, para él, y obviamente, bajo mucha responsabilidad, él, pues él es médico, entonces, siempre se está midiendo, su tensión, incluso ha tenido controles, con su cardiólogo, a pesar de que él es médico, entonces, pues realmente, es hacerlo, hacerlo, hacer las recomendaciones, que estamos dando, de manera crónica, digamos, que el mayor riesgo, para contraer coronavirus, en este momento, en cuanto a enfermedades crónicas, es sobre todo, las enfermedades, que por lo general, están con corticoides, porque tienen el sistema inmune, deprimido, diabetes, melitus, cáncer, en especial pacientes, que están en quimioterapia, obviamente, enfermedades, que estén alterando, el sistema inmunológico, directamente, como el VIH, entonces, estas son como las personas, con mayor riesgo, y el adulto mayor, también, porque normalmente, su sistema inmunológico, también empieza a disminuir, a ti se va a todo, me preguntaba, si el amalaki, lejos del, lejos del, del anti hipertensivo, el amalaki, no tiene ninguna, tú puedes tomarlo, incluso con el anti hipertensivo, porque no va a generar, ningún problema, no, no, no te preocupes, puedes tomarlo, en la mañana, en la tarde, a la hora que sea, tómalo como un suplemento, nutricional, porque no tiene, ningún efecto, que vaya a, a actuar sobre la hipertensión, yo, como dice Diana, se ha, bajando, y bajé también, de peso, lógicamente, de 97 kilos, hoy en día, estoy en 79, todo eso me ha ayudado, junto con todos los productos, de Sri, y los tomo todos, todos, absolutamente todos, entonces, es una bendición, y he podido, eh, dar testimonio, de todo esto, que está pasando, y por eso me encuentro, hoy aquí, al frente de esto, listo, también nos preguntan, que, cómo hacen, para diferenciar, cuando es una gripa convencional, de una, de una gripa, por coronavirus, que, qué hacen, si la mayor cantidad, de veces, las gripas, generan fiebre, pues, cómo, cómo distinguir eso, muy bien, la mayoría de gripas, en el adulto, no dan fiebre, eso es frecuente, en niños, en niños, si es frecuente, la fiebre, durante episodios gripales, pero los adultos, es raro, que hagamos fiebre, primero, segundo, como les decía, si no hay signos, de dificultad respiratoria, hay que tratar, de no recurrir, a urgencias, porque colapsamos, el servicio, vale, lo tercero, llamen a su EPS, ahí les van a preguntar, síntomas específicos, y si en el triage del teléfono, consideran, que usted es un paciente, que debe ir a urgencias, se lo van a decir, para las personas, que tienen gripita, dolor de garganta suave, aislamiento total, aumentar su dosis de amalakia, tres veces al día, y aumentar las defensas, con los tips, que les dimos ahorita, de alimentación, con la miel, la cúrcuma, el jengibre, todo este tipo de cosas, pues para que su sistema inmune, pueda responder a esto, bueno, creo que se nos ha acabado, el tiempo, en las diapositivas, en la parte de abajo, están nuestras redes sociales, para que cualquier duda, que no hayamos alcanzado, a responder, nos escriban, entonces, pues les estaremos respondiendo, por esos medios, y va a salir, un botón, en donde está el chat, donde va a estar el link, de, ¿de Mónica? para contactar al equipo, listo, entonces, ahí va a estar, ahí va a estar, acá en la parte del chat, para que, para que nos puedan contactar, de cualquier forma. Listo, papi, creo que, que eso es todo, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, sí, de todas formas, pues estamos atentos, a cualquier, información nueva, que podamos, hacerles llegar, con muchísimo gusto, y bueno, bendiciones para todos. Bendiciones para todos, guardaditos en la casa, por favor, Dios los bendiga inmensamente, gracias.